Ay, my love, why you don't love me? Ya me cansé de ser el tonto que siempre te llama A cualquier hora de la madrugada Esperando algún detalle de amor de ti Ya me cansé de entregarlo yo todo Y tú nada de solo estar mendigando mi gas Del supuesto amor que tú sientes por mí Siempre soy yo quien alivia tus penas Quien da solución a todos tus problemas Y cuando te necesito nunca tú estás para mí Te juro ya me cansé de amarte tanto Y no sientas nada por mí Y cuando se habla de amor no existe razón Se entrega todo sin pensar ni medir Te doy mi alma sin importar toda la mitad Amor a medias no es real, es mentir Y cuando se habla de amor no existe razón Se entrega todo sin pensar ni medir Te doy mi alma sin importar toda la mitad Amor a medias no es real, es mentir El amor es cosa de dos U И or coat Cuando se habla de amor Decirte quiero es una simple palabra Pero cuando esa te sale del alma, se convierte en una entre mil Siempre soy yo quien alivia tus penas, quien da solución a todos tus problemas Y cuando te necesito, nunca tú estás para mí Te juro, ya me cansé de amarte tanto y no sientas nada por mí Y cuando se entregue el alma, como la he entregado yo No se espera nada a cambio, solo recibir amor Viviendo en un enorme vacío, se encuentra hoy mi corazón Si ya no me amas, si ya no me quieres, es mejor decir adiós Y cuando se habla de amor, no existe razón, se entrega todo sin pensar ni medir Te doy mi alma sin importar, tú das la mitad Amor a medias no es real, es mentir El amor es cosa de dos Oh 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 Gracias por ver el video